¿Qué es la provincia de Colombia? La provincia de Colombia buena que está construyendo toda una nueva dinámica económica, política y social. No todos son corruptos, son muy pocos los corruptos, son muy pocos los paramilitares, son muy pocos los narcos, son muy pocos los que en esas regiones le hacen daño a sus habitantes y al país. Eso es lo que queremos hacer con estos viajes por toda la provincia de Colombia, mostrar la fortaleza, la verdadera fortaleza de Colombia, sus regiones, sus provincias y mostrar la verdadera fortaleza de Colombia, su gente buena. No seguir siendo esos pregoneros simplemente de lo malo, no simplemente siendo esos cuerpos que solo cantan cuando quieren enviar malos mensajes, sino equilibrarlo, mostrando nuestro país maravilloso que tenemos, lleno de cultura, lleno de música, lleno de proyectos, lleno de dinamismo, que muy pocas veces sale en la radio, en la prensa, en la televisión.